¿Me estás viendo tu nuevo celular? ¡Nhao, cala! ¡Ay, la porra! Mentirosas, somos unas mentirosas. ¡Ay, mierda! ¡Tu mierda, no, carajo! ¡Qué chino bien! Está mal, Margarita, que me lo dices. ¡Ay, tú me has pedido que le miento o no! A ver, dime mi cara pelada. ¡Tu cara lámpara! ¡Yo no soy mentirosa! ¡Yo no soy mentirosa! ¡Tú eres, tú eres! ¡Yo no soy mentirosa! ¡Trompuda, eh! ¡Ay, trompuda! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tisla, ya! ¡Soy enamorada! ¡De mi país! ¡Enamorada! ¡Gaférosos, señor! ¡Ya, bueno, se va a acabar, chao! ¡Bye, bye! ¡Ya, bueno!